Y el Consejo Nacional de Administración de Bienes, CONAB, entregó 23 vehículos y dos inmuebles en uso provisional para las instituciones que colaboran en los procesos de extinción de dominio. Además, se otorgaron otros cinco automóviles en donación. Veamos. El CONAB mantiene en su poder unos 170 automotores, entre autobuses, cabezales y todo tipo de carros, procedentes de diferentes operativos con procesos de extinción de dominio. Un remanente de la operación Jaque, del caso del excomunicador, el señor Jorge Hernández, de José Adán Salazar Umaña, de la operación Cuscatlán, entre otros. Trece de estos y dos inmuebles fueron entregados al Ministerio de Seguridad, cuatro a la PNC, tres a la Corte Suprema de Justicia, dos al Ministerio de la Defensa y uno a la Fiscalía. Haciendo un monto total de lo entregado de 240 mil 100 dólares. Se entregaron en uso provisional y una vez lo autoricen los jueces, se realizarán las donaciones, como se hizo con otros cinco vehículos. En ese sentido, en los últimos meses ha habido bastante actividad en ese sentido y por lo tanto se ha podido obtener alguna cantidad de vehículos que tienen estos una utilidad importante y por lo tanto se han asignado a los distintos entes. El año pasado se entregaron bajo la misma modalidad 141 vehículos, valorados en más de 5 millones de dólares. Y además de eso entregó bienes en donación por un monto de 640 mil 680 dólares. Las autoridades pidieron a los encargados de impartir justicia en este tipo de casos que se trabaje de la mano para atacar las finanzas de los grupos criminales. Pero que debemos hacer un solo equipo con los jueces de la República que participan de estos procesos, tanto de extinción de dominio, de materia penal y materia civil. Esperan seguir realizando este tipo de entregas a lo largo del año. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillo.